Más que un deporte, el surf es una forma de vivir. Es fluir en armonía con todo lo que nos rodea. Tu familia, tus amigos, la naturaleza. Es comprender que somos como una gota de agua en la marea. El mar es como la vida. Cada ola es un desafío. Pero también es una oportunidad. La oportunidad de superar nuestros miedos. Nuestros límites. La oportunidad de levantarnos por encima de cualquier obstáculo y salir adelante. Como país tenemos un mar de oportunidades. La de ser un destino turístico de clase mundial. La de ser campeones del mundo en deportes de playa. La de ser un país próspero, amable y feliz. Subámonos todos a esta ola de amor y entusiasmo por El Salvador.